Y yo creo que hay pocas familias en Florida que no tengan un municipal, hay pocas familias, ya sea como funcionario contratado, como funcionario presupuestado, como funcionario político. Yo estoy... ¿Tantos empleados hay? ¿Eh? ¿Tantos empleados hay en la entendencia? Ah, yo estoy asombrado con la cantidad de dependientes desde el punto de vista laboral que tiene el gobierno departamental. Estoy realmente asombrado. En forma directa, de contratación, de servicios, de ONG y también de pases en comisión. Entonces, digo, todo el mundo cumplirá su tarea, ¿no? Naturalmente, todo el mundo será efectivo en la tarea que cumple.